En pocos días abrirán sus puertas la institución educativa Los Vencedores de Torreblanca para recibir a los niños en este nuevo año escolar, por lo cual directivos de dicha casa de estudios vienen realizando una serie de trabajos para el mejoramiento de las aulas y todo el interior del plantel. Al respecto, la directora Angélica Fernández indicó que una de sus debilidades es la falta de mobiliarios debido a que no se abastecen con las que cuentan. Bueno, el año pasado en diciembre nos llegó el mobiliario que nos mandó el PRONIEF y los cuales, bueno, no nos da para abastecer a todas las aulas, pero vamos a implementar hasta el aula de cuarto grado en que van a contar con mobiliario nuevo. Tenemos sí y así, pero nos faltan sus mesitas, pero lo vamos a adecuar con las que tengamos acá. Por eso que el personal está adecuando ya el mobiliario adecuado para cada de las aulas. Otra de las preocupaciones también es el estado de toda la infraestructura, que cuenta con más de 74 años, por lo que es importante contar con el saneamiento físico legal para una nueva construcción. Los documentos le hemos presentado al UGEL para ver sobre nuestro saneamiento legal, para poderlo nosotros hacer un cambio ya, porque esta construcción data de más de 74 años, ¿no? Entonces, mientras que nosotros no hagamos el saneamiento legal, tenemos que estar todavía con esta infraestructura, ¿no? Con respecto a este, de nuestro toleado que queremos hacer, de poner nuestra malla. Bueno, está la estructura metálica, pero este sábado ya le van a instalar las mallas para que cuando los niños vengan, entonces ya estén protegidos de estos rayos solares, ultravioletas, que son dañinos para la piel y para ellos que son pequeños, todavía son muy terribles. Por otro lado, la directora pidió a los padres de familia acercarse y hacer la rectificación de matrícula de sus hijos. Que asistan a hacer la rectificación de la matrícula de sus niños, para que nosotros también podamos cumplir con los hitos que nos ha establecido la UGEL y lo que es la Dirección Regional de Lima Provincias y nuestra institución, pues, esté en uno de los centros educativos que cumple con las metas que se ha trazado la UGEL, ¿no? Y nosotros también.